Con el protagonista del partido en el Sevilla, con el bigoleador Kevin Gameiro. Kevin, dos goles y triunfo sufrido, pero importantísimo. Sí, fue un partido muy difícil, pero hemos marcado en cinco minutos, creo. Y es verdad que es bueno para la cabeza, para coger confianza y para seguir nuestra línea. ¿Se saborea más cuando se sufre de este modo? Sí, es victoria importante. Y ahora tú ves que el equipo sufre, pero tiene la mentalidad para quedar el... ¿Cómo se dice? Para seguir en esta racha. Sí, para seguir en esta racha y ya está. Espero que vamos a seguir como eso. En casa somos fuertes y la gente nos ayuda. Kevin, dos goles, por cierto, dos golazos. El primero espectacular y el segundo la definición. Sí, tengo un poco más de confianza y intento más. Hoy fue bueno para mí, pero lo importante es de ganar y de seguir como eso. 11 goles ya en Liga. Sí, espero que no vaya a pagarme a 11 goles. Muchas gracias. De nada. Gracias.